Aquí llegamos, con toda la fuerza, los creadores ¡Arriba, buenachero, arriba! No puedo olvidarme de ti, no puedo vivir así Las noches se me hacen largas y no puedo dormir Creo mirar en tu cara, mi vida sin ti no hay nada Aunque yo intento, no puedo, vivo pensando en ti Se pasan los días y yo, te llevo aquí en mi corazón No quiero ni imaginarme, que alguien hoy te hace el amor Te extraño, ya no me faltes, mi vida quisiera abrazarte Pero sé que tienes dueño, quisiera arrancarte de mí No puedo, amor, olvidarte Por más que intento, no puedo arrancarte de mí Quisiera, amor, abrazarte Gritar que te quiero Y hacerte amor muy feliz Y para todos los fans de los creadores ¡Con sentimientos! No puedo olvidarme de ti, no puedo vivir así Las noches se me hacen largas y no puedo dormir Creo mirar en tu cara, mi vida sin ti no hay nada Aunque yo intento, no puedo, vivo pensando en ti Se pasan los días y yo, te llevo aquí en mi corazón No quiero ni imaginarme, que alguien hoy te hace el amor Te extraño, ya no me faltes, mi vida quisiera abrazarte Pero sé que tienes dueño, quisiera arrancarte de mí No puedo, amor, olvidarte Por más que intento, no puedo arrancarte de mí Quisiera, amor, abrazarte Gritar que te quiero Y hacerte amor muy feliz Para todos los amigos y amigas de los creadores ¡Escuche lo nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!